Bueno amores, empezamos el tutorial, así que solamente necesitamos varias cosas. La primera de ellas es una crema para cejas, yo uso esta de Grimas, es el tono 1001 y el que siempre me veis. También uso esta brocha de beca, que es la número 240, como veis, biselada, súper finita y es la que más me gusta y si podéis comprarosla porque es estupenda. Primero tenemos que tener las cejas muy bien depiladas y que estén acorde con estos tres puntos. Lo que tenemos que hacer es poner el pincel en nuestro principio del ojo, lo que sería donde va el arco y el final de nuestra ceja para que sea perfecta. Yo siempre levanto la ceja, es una manía perfecta, me he comprobado que me sale mucho mejor de esta manera, probadlo vosotras pero no sé si os funcionará. Lo primero que hago es delimitar la ceja por abajo y ponerla acorde con todos los pelitos y que se vea perfecta. En la parte de arriba hacemos exactamente lo mismo, como veis siempre empiezo desde la mitad hacia afuera, hacia el final, porque la parte de adelante me gusta que vaya mucho menos cargada de color. Una vez hecho hecho, lo que vamos a hacer ahora es rellenar todos los huecos que podamos encontrar y todas las calvitas para que la ceja se nos vea uniforme y bien maquillada. Ahora cambio el pincel de marnera para hacer la parte de delante. Así. ¿Veis? Lo cambio de esta postura a esta para hacer la parte de delante de la ceja y que se me vea este rectángulo perfecto en la parte de delante pero con poco producto. Cojo un poco más de producto y vamos a hacer la parte final. Desde el arco hacia afuera marco una línea muy fina para hacer el final de la ceja. ¿Veis? Esto es a gusto de cada una. A mí me gusta que sea muy fina y muy larga, muy hacia abajo. En este caso me la he hecho un poquito más sencilla para que lo veáis pero yo me las suelo hacer muy largas. Aquí lo que he vuelto a hacer ha sido rellenar un poquito más y ahora lo que voy a coger es un corrector. Este es el corrector HD Camouflage de Catrice. Os lo recomiendo muchísimo. Es buenísimo. Y con la brocha 210 de Becca que es para colores en cremas y demás. Lo que vamos a hacer es difuminar toda la parte de la cejita y marcarla aún más para que sea mucho mejor maquillada y perfecta. También si te has pasado tanto por arriba como por abajo nos va a venir genial. Así que no te preocupes. Lo mismo con la misma brocha. Lo marcamos un poco. Y vamos difuminando hacia afuera. Ahora con la misma brocha de maquillaje que hemos usado para todo el rostro difuminó el blanco y el color del corrector. Y lo último que yo hago siempre es aplicar unos polvos matificantes. Porque hay que sean traslúcidos o de un color claro. ¿Para qué? Para que no me selle todas las cejas porque ya hemos dicho que lo hemos hecho en producto graso. Así que si sudamos mucho cualquier cosa se nos puede venir abajo. Y siempre es bueno sellarla así de además. Da un aspecto mucho más natural y no tan artificial, perdona. Y si las hemos hecho muy oscuras también nos va a bajar el tono. De esta manera es como quedan. Espero que os guste. Y ya sabéis, si lo hacéis o tenéis cualquier preguntita, decídmelo. ¡Mua!